Mamacita Toru Producciones presenta De los mismos creadores del despertar del dragón Presentamos La película más grinda y dramática que verás en tu vida Basada en hechos reales Titanic Solo en cines O bueno, eso es algo que quería ver Pero se me acabó el tiempo Así que hagamos esto algo corto El día de hoy empezaremos con lo que vendrá a ser la traducción Del Primal Footmark Esta vez uno corto Pero con la incidencia de que vemos a Toru Comiendo un plátano Así que sin más que decir empezamos con este videoblog Y bueno, antes que nada agradecer a los miembros del canal Porque básicamente recientemente acabo de recibir Mi primer super miembro del canal Que vendría a ser un miembro anterior Que ahora se ha pasado al nivel De miembro llamado Gigachat1969 El cual básicamente lo había puesto de broma Pero al parecer alguien pagó esa suma Y la verdad muchas gracias por su apoyo Lamentablemente ha sido algo tan rápido Algo que no pensaba que alguien iba a apoyar con ese monto Pero la verdad no tengo ni un video preparado O algo preparado para esto Esto de Toru lo acabo de hacer desde el día de ayer Y ayer también recién me doy cuenta acerca de la donación Muchas gracias Y bueno, nada más darle los beneficios que prometí Aunque bueno, lo de Toru cantando yume yume Pues ya existe el video Aunque es un audio Pero igual veré como puedo O no, este... Devolver todo ese favor que me acaba de hacer Y así que bueno Sin más que decir Empecemos con esta traducción Del Primal Foodmark Con Toru comiendo su banana Pues bien perros Como saben la anterior semana Publicamos un video especial Que hicieron las rocas Justo después de haber dado un concierto Esto como parte del Primal Foodmark Y esta vez empezamos con otro Que la verdad es muy corto Pero se destaca un Toru comiendo su plátano Quien según él es para poder recuperar energía Ja 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 Pues bien, este Primal Foodmark Que es un poco corto Empieza con Taka mencionando Que luego de los conciertos dados En Fukuoka, Osaka y Nagoya En el Tour de Japón del Luxury 16 Pues ahora están concentrados En la gira con Muse en Estados Unidos Siendo el último concierto Que han dado en Chicago O sea, básicamente Este Primal Foodmark Lo han grabado un poco después del primer día Mencionando que luego de esto Estarán más concentrados En las giras de Japón Siendo ahora el turno del Tokyo Dome El Sapporo Dome Y bueno, justo antes de mencionar esto Es cuando entra Toru comiendo su banana Quien él en forma graciosa Dice que lo necesita Para poder recuperar energía Quizás porque el concierto Acaba de darse hace poco Han estado ensayando No lo sabemos Ahora recordar que Taka mencionó Que para el último concierto En Japón Cambiarían el set list Quizás pongan una canción antigua No lo sabemos Pero ya para terminar Taka menciona Que estén atentos A TikTok A Instagram Que habrá nuevas noticias Acerca de las giras que vienen Así como anuncios oficiales La verdad que No tengo idea Si esto se dará más ahorita O más adelante Pero igual hay que estar atentos A estas cuentas sociales Y bueno Esto vendría a ser Este El pequeño El pequeño Traducción De este Primal Foodmark Espero que les haya agradado Y bueno También agradecer A los miembros del canal El miembro Gigachat1969 No sé si tengo que mencionar Su nombre o no Pero igual Muchas gracias Por apoyarnos Con ese Incentivo Bueno Y sin más que decir Espero que les haya agradado El intro de este video Que se me ocurrió De día para la noche Y salió un poquito bonito Y gracioso Y bueno Sin más que decir Nos vemos el día de mañana Más tarde Con más Wando Rock Se me cuidan Bye bye Espero que les haya gustado Nos vemos en el próximo video